Hola, mi nombre es Katherine Medina, directora de Consultores JC y en alianza con Proteger IPS queremos invitarlos a un espacio diseñado especialmente para el área de gestión humana y seguridad y salud en el trabajo de todas nuestras empresas aliadas. Cada semana estaremos dando una píldora psicosocial para la buena administración de personal. No olvides seguirnos en la página de Proteger IPS en donde estará la programación semanal. Síguenos en nuestras redes sociales, en Proteger IPS y Consultores JC. Te esperamos.